hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en instagram nos están bombardeando con los versos entre ciudades por eso el día de hoy la recomendación es que veamos guadalajara de méxico versus medellín de colombia que veremos en estas dos ciudades que datos nos darán también eso es muy importante tengo mucha curiosidad así que no se diga más y vamos a ver hola hola soy gabriel y acento y así reaccionamos hola hola y antes de comenzar el vídeo quiero invitarte que te suscribas actives la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo vídeo también te invito a que nos vayan a seguir por instagram porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa así que bueno vamos por el vídeo a ver señores por cierto este es un vídeo del canal mega latinoamérica en la descripción del vídeo vamos a dejar los links directos para que se puedan ir a suscribir a su canal arrancamos con guadalajara no ah no con medellín comencemos a guadalajara como es eso nos amagó no yo creo que el canal original este canal es en México y todo la noticia a puede ser a ver 5.250 millones de habitantes a que bien muy alto qué bonito guadalajara ese palacio fue el que nos amagó nosotros creíamos que era de segunda ciudad más por la de méxico sí y en influencia uff no se diga señor el mariachi el tequila un montón de cosas qué belleza esa catedral qué bonitos lugares guadalajara también tiene sectores colonia la verdad sí muy bonito museos bibliotecas a otro nivel rascacielos vea eso y qué belleza de qué belleza ese estadio que si no me equivoco no sé si va a estar en el mundial del 2026 no lo sé pero es un estadio muy bonito es el de las chivas chivas rayas de guadalajara y guadalajara creo que lo junta todo no porque tiene este parte de época colonial pero tiene modernidad si muchas ferias y a la vez tienes cosas que influencian porque lo de la cultura con lo del mariachi con lo del traje la música y todo claro es una barbaridad imagínate uno de los personajes que más ha triunfado de méxico vicente fernández es de jalisco y así hay mucho más mucho universidad guadalajara también nos dijeron que el mejor terminal de autobús es el tema guadalajara y de acuerdo y ese aeropuerto nuevo que se viene guadalajara mis respetos qué lindo estar qué bonito guadalajara un poco triste que no esté en la calidad de debería estar el vídeo no pero bueno se alcanza a apreciar la belleza de guadalajara que es lo más importante hay que ver cómo está el otro sí claro si el otro está súper nítido y se muestra más cosas pues ya hay algo de sabotaje ahorita está mostrando bien de guadalajara sí estadounidense todo el centro verde, los catedrales, los cristos, los estadios y los edificios mira claro ese lugar es el que por dentro tiene un lugar vacasísimo no? eso todo es uno solo vea esa belleza señor está entre las ciudades con mayor cantidad de rascacielos de México este día va a terminar si parece que se mira qué bonito edificio aunque parece rascacielos no? si tendrá más de 150 metros pero uuuh qué belleza ahora viene señores vamos a ver ahí viene medellín colombia no está de la misma calidad por eso parece que no va a haber inconveniente 3.729.930 habitantes están casi parejos no? sí ajá medellín ya hemos visto parte de medellín ajá sí es muy bonito solo que en comparación con guadalajara medellín no se ve tan moderno o sea hablamos en cuanto a los edificios las estructuras y lo demás pero si nos hemos encontrado en vídeos en donde medellín sí sí tiene se podría decir que que lugares bonitos claro sino que todo es un poquito más parecido a las ciudades de ecuador así como sin edificios sin tantos rascacielos es más ni rascacielos mejor pero así no más esos edificios tamaño 8 pisos, 10 pisos, 12 pisos, 13 pisos así pero no tan grandes así como condominios la mayoría segunda ciudad más poblada de colombia bueno aquí están haciendo una comparación aunque medellín tiene más habitantes parece no? o no? o guadalajara tenía más? 5 millones? wow! pero igual está bonito está bonito medellín solo pues que yo no conozco cuál sería la influencia de medellín en Colombia yo tampoco o sea eso estaría bueno saber señores dejen en los comentarios ustedes por favor los colombianos que entregan el vídeo o los mexicanos porque no? porque muchos mexicanos que saben mucho de otros países también uy! está bonito ese metro no? está bonito señores es que se ve demasiado verde y creo que llama bastante la atención los edificios que son en color como la de Lillín ajá! exacto! si se ven muy bonitos la verdad es que muy bonitos de ahí yo no sabría qué decir porque de pronto puede ser que en medellín hayan también artistas que hayan sobresalido en el extranjero no sé porque pues Colombia tiene artistas de primer nivel también ahí está Carlos Vives ahí tienen grupos de vallenato un requete buenísimo están artistas que han estado en Super Bowl que han estado que han puesto canciones en los mundiales ahí está ahí tienen a Shakira ahí tienen a Juanes tienen un montón de artistas bueno no no entro en lo que es de J Balvin y Karol G porque pues eso más es como que una producción y más que por talento es por producción en cambio de quien les hablo Juan es talento puro Carlos Vives y los demás y además ellos son de antes entonces pues no sabría wow señores ya terminó bueno pues no vimos mucho de Medellín no es que no sabemos esa es la cosa no sabemos que hay en Medellín o puede que haya pasado un lugar histórico y nosotros no sabemos claro es verdad señores pero nos vamos a dar a la tarea vamos a buscar a ver artistas de Guadalajara no vamos a poner cantantes mejor cantantes de Guadalajara a ver en Guadalajara uh vean señores no más la lista los cantantes son los cantantes no vamos a hablar de los más millonarios ni nada de eso vamos a buscar cantantes cultura tenemos a Patti Cantú muy conocida María León no la conozco pero Vicente Fernández sí Pedro Fernández también María Victoria Cervantes es actriz si no me equivoco no si será cantante pero como actriz si la he visto si yo también eh Alquimia si he escuchado ella creo que es de los cantantes de antes eh Marco Antonio Muñiz Jorge Blanco Alejandro Fernández claro es el hijo Carlos Santana Gael García Cristian Nodal este creo que es muy pegado no? está pegado ahorita ajá este que dice Fernando Olvera no sé quién pero este se me parece un poco al de no sé no sé si será no creo que no es eh Marcos Mare Flor uh pues hay muchos Toquilla uh Toquilla es muy conocida creo Emanuel Tito Demetrio González Carlos Rivera Alfredo Oliva pues hay bastante señor hay bastante eso es en cuanto a eso ahora vamos a buscar en Medellín vamos a irnos por este lado para no crear polémica tienen a Maluma pues no lo vamos a contar J Balvin vamos a poner a J Balvin ahí está son artistas conocidos no? ya exactamente pues pueden atraer mucho también muchos visitantes y todo porque la gente los quiere conocer y quieren llegar y además en su video se muestran muchos paisajes también entonces está Maluma está J Balvin Karol G Sebastián Yatra y Faith no salió en Guadalajara Faith? yo no sé ahorita salió salió salió? si en Guadalajara salió esteina doble nacional ahí está Camilo que también es conocido Isa Mosquera quien más? Octavio Mesa Lucas Velásquez de pronto son artistas Juanes Juanes también está Mónica Uribe Wolfine a él no lo conozco él es conocido es la que canta mujer también yo creo ah ya artista de ahora si él casi no lo he escuchado no lo he escuchado pero alzate si he escuchado mucho pero bueno pues señores impresionante la verdad es que es impresionante todo lo que hay pues yo me quedo sorprendido porque me gustaron las dos ciudades bueno si a veces suele crearse la controversia un poco de que cuando vemos ciudades nos vamos por otro lado y empezamos a buscar cuál es el PIB cuál tiene más cosas cuál tiene el otro o sea si yo por ejemplo me pongo a ver las islas Galápagos con unas islas de Indonesia vamos a poner y de pronto mi objetivo es ver las especies que hay si es que hay montañas o no hay montañas si es que están las tortugas o no hay tortugas si es que de pronto ahí se aparean las ballenas o no y acá también o sea cuál lugar es más verde y todo y de pronto aparece alguien y me dice cómo vas a comparar esa isla de Indonesia con las islas Galápagos si la isla Galápagos es patrimonio cultural de la humanidad y esa isla de Indonesia no tiene nada y en las islas Galápagos hay más especies que allá es imposible compararlo con tal o sea no nos vamos a ir a ese extremo porque ese no es el objetivo ese no es el objetivo hace poco nosotros vimos este unos unas líneas de autobuses que habían desaparecido en México que eran de antes ahí estaba estrella de no sé cuánto y habían algunas súper bonitas que nos encantaron que nosotros dijimos a día de hoy nosotros nos montaríamos en eso sería un lujazo poder estar en una de esas líneas y también hemos visto lado Guadalajara hemos visto las súper líneas más chéveres las líneas de Monterrey hemos visto los terminales de autobuses y un montón de más de líneas lujosas muy bonitas que son triple A que se paga y vas cómodo como si fueras en un avión o sea es súper bonito pero si nosotros nos vamos a ir a que cómo vamos a comparar los buses de antes con los de ahora porque los de antes botaban más humo y los de ahora no en los de antes no había este tablet en la parte de atrás de cada uno antes no te daban audífonos antes no te daban masajes en los carros ahora sí entonces es imposible comparar tienes que comparar esto con la o sea no no nos vamos a ir a ese extremo porque de eso no se trata el vídeo sí hemos acabado de ver a Medellín que parece que por influencia a nivel de artistas es muy pegada y en el caso de México también a nivel de artistas es muy pegado de hecho creo que los artistas de Medellín son muy escuchados en México y los artistas mexicanos son muy escuchados en Medellín entonces nosotros lo estamos viendo por el punto de vista de que las dos ciudades son bonitas ahora sí yéndonos al otro punto Guadalajara para mí en lo personal tiene mucha más influencia en Latinoamérica que Medellín en Latinoamérica creo que Guadalajara el hecho del mariachi del tequila de la cultura de los equipos de fútbol y demás tienen un poquito más de influencia que lo que Medellín pueda tener en Ecuador creo que si a mí me preguntan algo de Guadalajara y me ponen ahí y yo salgo ahorita a la calle aquí en Ecuador y le pregunto a la gente si sabe quién es Vicente Fernández creo que la mayoría de gente me va a decir que sí sabe y si no sabe quién es Vicente Fernández de dónde es al menos sus canciones las ha escuchado sí y entonces creo que lo mismo va a pasar a día de hoy con los artistas de Medellín porque son canciones que están sonando en la actualidad entonces van a dar quizás no sepan dónde vienen sepan que son colombianos pero si les ponemos la canción van a dar entonces a nivel de cultura no nos vamos a ir porque ese no es el objetivo hemos visto dos ciudades bonitas y a mí me encantó Guadalajara y me encanta Medellín pero honestamente yo me quedo con Guadalajara a mí me gustó un poquito más Guadalajara como tú dijiste no sabemos de Medellín por ende no podemos defender pero al ser las dos ciudades más pobladas y las dos ciudades más influencias las segundas ciudades con mayor influencia dentro de un país creo que este Versus estuvo más parejo que el Versus de Viña del Mar con Cancún y que el Versus de Lima con Monterrey porque Monterrey es una barbaridad Monterrey si lo superó de largo a Lima aunque Lima tenga más habitantes aunque Lima sea mucho más grande creo que Monterrey le daría una paliza no sólo a la ciudad de de Lima sino a Quito sino a Buenos Aires también a Caracas también a Santiago también a a todos señores o sea creo que sí creo que es muy difícil competir con Monterrey aunque no sea la ciudad más poblada de México pero creo que Monterrey tiene ese sobre y se basta para que le pongan tres contrincales esa ciudad es una barbaridad en este caso me quedo en Guadalajara respeto mucho Medellín está muy bonita pero si nos vamos a poner en ese creo que Guadalajara está a unos toques de modernidad más grande así que a mí me encantó como ciudad como hablando de la estructura señores sin nada de polémica así que a mí me gustó pero dejen sus comentarios en la parte de abajo si algo no sabemos de Medellín por favor queremos saberlo déjenos abajo faltó tal cosa de Medellín en Medellín hay esto hay esto hay esto hay más cosas esos artistas no son todos hay muchos más quién sabe si hay vallenatos de los que más me gustan a mí en Medellín yo lo hubiera defendido pero no lo sé pero a mí me encantó algo adicional que quieras decir claro que sí quiero invitarlos a nuestras redes sociales los quiero invitar a que nos vayan a seguir a Facebook y a Instagram va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del vídeo ustedes le dan click a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa también podrán compartirnos fotos y vídeos y si nos dan permiso nosotras las solicitamos exactamente señores disculparán lo que pasa es que la bulla es tremenda pero bueno ahora sí quieren recomendarnos más vídeos ya saben Instagram, Facebook y por aquí abajo por favor el me gusta y activar la campanita de notificaciones que es muy importante ahora sí habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será hasta un próximo vídeo hola hola soy Gabriel y acento y así reaccionamos